Bueno, estamos con Manuela de León, la autora del gol del triunfo de Liverpool. ¿Cómo te sentiste, Manuela, dentro de la cancha? La verdad que estuvo pesado, bastante caluroso y la cancha estaba pesada. Era un rival duro, pero después que se dio el gol, todas nos pusimos malas pilas porque sabíamos que nos podían revertir lo sucedido. ¿Cómo fue ese remate? ¿Le pegaste nomás como venida, puntín? Le rebotó a la jugadora, la bajé y le pegué de zurda, de punta nomás. Bueno, ¿cómo arrancaste, digamos, en el fútbol? Yo arranqué cuando tenía 5 años, en el babi que me quedaba al frente de mi casa. Luego ahí, seguí hasta los 11, jugué en un cuadro femenino llamado Deportivo Tala y de ahí me llamaron a Liverpool y de ahí empecé en su 14. ¿Algún saludo que quieras mandar? Le mando saludos a toda mi familia, que la verdad siempre está ahí, y a mi novio Facundo. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias.